La noche prometía en Got Talent. Risto Mejide, Edurne, Eva y Santa y Paz Padilla se plantaron y pidieron a Santi Millán que gestionase con Simon Cowell. Y lo lograron. El creador del formato, un nuevo pase de oro. Lo que entonces no sabíamos es que una actuación iba a poner a los miembros del jurado en pie e incluso Paz Padilla iba a acabar llorando a lágrima con una actuación emocionante. Un sueño truncado, llevo en sin cantar, aunque sí que canto a mis clientas en la frutería, reconocía Javier el frutero. Paz, a lágrima viva, los miembros del jurado estaban atónitos con la actuación de Javier. Todos emocionados con su cante, pero la que más Paz Padilla que antes que determinara la actuación ya había arrancando a llorar. Un don, menudo don. Niño, tú tienes un don, le dijo la gaditana al concursante visiblemente emocionada. Te mereces que todo este público te devuelva lo que les has dado, continuó Eva y Santa. Bautizado como Susan Boyle, eres la Susan Boyle española, le piropeó Risto. Pero a pesar de todas esas palabras bonitas no se llevó el pase de oro porque, según los miembros del jurado, no le hacía falta. La decisión que dividió al jurado, y precisamente eso hizo referencia a Paz Padilla antes de dar su voto. Javier me hubiera gustado que tuviera sido lleno de serpentina, haciendo referencia al pase de oro, pero lo que estoy segura es de que te voy a volver a ver, señaló al darle el cuarto sí. Gracias. 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 Gracias.